Bueno, acá tenemos el tanto del empate, el centro que llega y viene el tanto del empate, el tiro de esquina, el 1-1 entre Corinthians y Capivariano. El centro que llega cabecea el defensor del conjunto visitante y pega en un jugador del Corinthian y se convierte en el autogol empatando el partido. Lo desacomoda Acasio, por supuesto, no esperaba que pegara la pelota de su compañero y pone el partido igualado en 1.